El regidor de comercio Alberto Reyes Conti señaló que están en pláticas con algunas cadenas comerciales y posiblemente se instalen en el municipio el próximo año. Nuevas empresas, estamos en pláticas con Estalero PIX, estamos en pláticas con CarJurion para poder darle agilidad a estas solicitudes. No significa que sea un hecho que vayan a instalarse, sin embargo, estamos buscando la forma de que puedan quedarse. También estamos trabajando en el sentido de que las empresas locales que existen en Tostepet pues también sean beneficiadas en este sentido. Estamos buscando la forma de que también a principios del mes podamos firmar convenios con Canaco, convenios con asociación de hoteles y moteles. Y estamos también trabajando ya para que las empresas que lleguen de otros lugares, que sean empresas grandes, pues abrir una ventanilla rápida de gestión para ellas. Otra de las empresas que podía instalarse sería una dedicada a realizar cajas de cartón. Ella está trabajando, que es la llegada de una cartonera, una empresa que se dedica a hacer cajas de cartón, pero va muy vinculada al tema de que tengan también proveedores, como por ejemplo Cervecera, va a ser uno de sus grandes proveedores. Pero sin duda, como gobierno estamos buscando las formas para que puedan quedarse estas empresas acá y puedan generar diferentes fuentes de empleo directos e indirectos. Asimismo, dijo el regidor que ya está autorizada para el municipio una oficina de enlace de la Secretaría de Relaciones Exteriores y en donde podrían tramitar su pasaporte. Ya está autorizado, que es un enlace de la oficina de la Secretaría de Relaciones Exteriores donde vamos a poder tramitar nuestro pasaporte y cambio de nacionalidad, pero solamente falta que una oficina del estado pueda emigrar a las nuevas oficinas donde serán en Juárez, esquina de Juárez, avenida 20 de noviembre, para que podamos concretar este proyecto. ¿Así es seguro de la oficina de Relaciones Exteriores? Ya está autorizado, es una gestión que hicimos en el estado de Oaxaca ante la delegación de las oficinas del estado de Oaxaca, ya autorizado por la Secretaría de Relaciones Exteriores a nivel nacional. Solamente el único paso que nos falta por concluir es tener el espacio, ya que nos piden ciertos requisitos como las salidas de emergencia, salas de espera y muchos requisitos más que nos piden también. Reyes Conti señaló que el próximo año buscarán que arriben varias empresas grandes y así el municipio sigue siendo el centro comercial de la región. Con edición de Daniela Vendaño, informó Dora Timoteo.